Un atangana y por poquito, dale que no soy yo, aquí tu brother, tu pana, tu cuate, tu hermanazo, el hijo de Doña Meli, del papá de la Xuxi, Hugo Sabinovich, esta es tu casa, la casa de los Avengers, la número uno en todo el mundo, en todos los idiomas, en deportes de contacto y en lucha libre. Qué bueno que estamos juntos y aquí estamos para informarte, noticia súper importante, primero te recuerdo, Chile será dos fechas, Carlitos Lavos Cabrera, Hugo Sabinovich, narrando y también en el Meet and Greet, 10 y 11, Santiago y Valparaíso, Héroes de Rí, no te lo puedas perder, toda la información aquí en Lucha Libre Online y también, por supuesto, va a estar brutal la cartelera que vamos a tener, Lucha Cancues, 7 de diciembre, 3, en Kissimmee, KBLS, Pavilion, L.A. Park, recta. Al Mesías por el campeonato mundial, NGCW y Carlito, Carlito, ex campeón de los Estados Unidos, ex campeón intercontinental, la gran estrella de Puerto Rico y ex WWE, estará como árbitro especial y por super encuentros, información también en Lucha Libre Online. Vamos con la noticia y esto es un duro golpe para la WWE y podemos confirmar que el director de WWE Digital en América Latina, Walter Deja Chiesa, hizo efectiva su salida de la WWE. Este anunció su salida a través de la plataforma LinkedIn. Walter fue parte crucial para el éxito de la marca WWE en español. Fue el creador de formatos como la previa de WWE, el Brunch, WWE Ahora y mucho más. Este fue quien abrió paso para que decenas de creadores de contenido latino obtuvieran oportunidades de trabajar mano a mano con la WWE. Estaremos intentando obtener más información al respecto y de hecho tenemos más información, pero vamos a callar porque no somos personas de hacer cosas solamente por decir que tenemos la noticia. Le deseamos lo mejor a Walter. Puedo decirlo yo que compito en el mercado de México con lo que es WWE y Walter pudo abrir camino en un lugar donde WWE estaba muy mal parado. Y aunque su gira reciente en Monterrey y en México no fue lo que esperaban, estuvo mucho mejor de lo que se había planteado. Y creo que la figura de Walter fue muy importante para acercamientos con creadores de contenido, inclusive con nuestros muchachos y muchachas de aquí de Lucha Libre Online que participaron en estos programas que hemos señalado de la WWE. Le deseamos lo mejor a Walter, sabemos dónde vas, sabemos lo que vas a hacer, pero nosotros, mira, lo más importante es que nos gusta competir y siempre me gustó la manera tuya de un caballero compitiendo con excelencia. Que donde vayas, Walter, tengas el mismo éxito o mayor. Eres un hombre íntegro y un hombre que respetas a la fanaticada de la lucha libre. Así que te deseamos lo mejor. Pendiente de Lucha Libre Online para más información sobre esto. No puedo hablar ahora, pero va a estar este va a estar tremendo. También la gente de Arizona recuerda en diciembre 3, súper cartelera de lo que es un ex WWE, Caín Velásquez, ex UFC, campeón mundial. El hombre que derrotó a Brock Lesnar en el campeonato peso completo de UFC. Regresa, esto es algo tremendo. Ustedes saben todo lo que ha tenido que pasar Caín Velásquez. Y estará diciembre 3, va a estar en la cartelera en Arizona. Más información en todo lo que está pasando. Le deseamos lo mejor a Caín Velásquez. Un atángane por poquito. Recuerda la fecha, enero 21. Quijoto Morales de Guaynabo. Profe contra Hugo. Mesías contra el Vampiro. Blue Demon Jr. contra Elia Park. Y otros super combates, incluyendo los mini más pequeñitos. Wow. Microman contra el Gallito. Y más encuentros. PRTicket.com, tu sitio para comprar tus boletos. Nuestro más reciente café. Disponible para que lo compres en CaféLuchaLibreOnline.com. CaféLuchaLibreOnline.com. Este de Costa Rica. Un atángane por poquito.